Compañeros, muchas gracias. Así es, nos encontramos en estos momentos en vivo en directo a un terrible accidente de tránsito donde dos participantes, la conductora de este vehículo, camioneta color gris, ya identificada como la doctora Yanet Casco, empleada del hospital Gabriel Alvarado, ha fallecido y el participante de este vehículo, sería una unidad de transporte interurbana Daní, El Paraíso, que iba con rumbo a la ciudad de El Paraíso y pues se encontraron de frente con este vehículo, camioneta de la doctora Yanet Casco, doctor Montes, lamentablemente la doctora ya no tiene signo hospital. Sí, lamentablemente ya no tiene signo hospital, es un accidente trágico esto, qué pesar con la doctora. Ella estaba en la sala. Uno de los mejores médicos que teníamos en el hospital, en la emergencia. En la sala de emergencia, doctor, bueno, aquí trataron de rescatar el cuerpo porque se encuentra atrapado en el masijo de hierro de esta unidad de transporte imposible y está a la espera que llegue el cuerpo de bomberos para realizar aún el rescate del cuerpo sin vida de la doctora Yanet Casco. Y vean las unidades, acá están algunos vehículos privados queriendo rescatar el cuerpo de esta unidad, de este vehículo porque se encuentra atrapado, atrapado en el masijo de hierro, el cuerpo de la doctora Yanet Casco que estaba en la sala de emergencia del hospital Gabriel Alvarado. ¿En qué sala estaba, doctora, sin nada la doctora? En el triaje. En el triaje, ¿verdad? Bueno, bastantes años de elaborar en el hospital Gabriel Alvarado. Ya llega, ya llega el cuerpo de bomberos con el equipo necesario. Decíamos mención que se necesitaba no la ambulancia, sino más bien el equipo necesario de rescate para realizar el rescate de este cuerpo, ya de esta empleada de la Secretaría de Salud que pertenece al hospital Gabriel Alvarado y que lamentablemente falleciera producto de este accidente de tránsito. Algunos de los lesionados también que venían a bordo de esta unidad de transporte ya fueron trasladados hasta la sala de emergencia del hospital Gabriel Alvarado. Y como pueden ver ustedes en estos momentos, pues ha quedado parte frontal colisionada. Con un árbol producto del mismo impacto, colisión seguido, ¿verdad? De choque, podríamos decir colisión seguido, ¿eh? ¿Cómo ha quedado en este árbol? Ahí ha salido herido el conductor de esta unidad de transporte y también su ayudante, su ayudante. Decían ellos, hacían mención, hacían mención que, pues, que uno de los vehículos acá robó carril, invasión de carril. Ya el cuerpo de bomberos ha llegado en estos instantes, pero ya han sido trasladados mediante vehículo privado. Llega el 911 también en estos momentos, acá, donde lamentamos, ¿verdad? El fallecimiento ya de la doctora, dice que ya está sin signos vitales. Lamentamos el fallecimiento de la doctora Yanet Casco, quien, pues, ha fallecido producto de esta colisión, esta fuerte colisión de tránsito aquí a la altura de la comunidad del pescadero, donde se encuentra el cementerio privado. Aquí hay llanto, muestras de pesar, ¿verdad?, por sus compañeros de trabajo, médicos, en su mayoría que han llegado en estos momentos. Impresionados por la noticia que se ha generado. Compañeros, desde este punto de la ciudad de las colinas Zanli, nosotros volvemos a este estudio. Bueno, muchas gracias.